El problema es que tú no estás en la lista de hoy. ¡Maldición! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo te atreves? Ay, perdón. Es un ligero lapsus en mi comportamiento normalmente calmado. ¡Advertencia, pezuñines! Este juego contiene luces intermitentes, los personajes y entidades presentes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Les doy la bienvenida, mis maguitos y maguitas, a un nuevo episodio terrorífico, un juego que está dando la hora por estos días. Juego indie bastante interesante que está muy inspirado en este Papers, Please, ¿verdad? Que podríamos jugarlo si ustedes así lo quieren más adelante, ¿ah? Pero por ahora vamos a darle a este que se llama... Ese no es mi vecino, ¿no? Por lo que entiendo, no me quería spoilear, pero por lo que entiendo trata de que hay una gente que se quiere meter en tu casa, que dicen ser tus vecinos, pero en realidad son entidades demoníacas o algo así, no lo sé. Vamos a dar clic para arrancar, pezuñines. A ver, primera opción es inglés, español. Ok, todo bien. Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle... Estoy emocionado, ¿ah? Porque se ve... Vamos a subir un poco el volumen, un poco la musiquita para tenerlo ahí bonito. Y le damos a jugar. Ok, modo arcade. Hay más modos, miren. El DDD... Oh, próximamente habrán más modos de juego. Oh, interesante. A ver, modo arcade es lo siguiente, ¿no? Los doppelgangers que dejas entrar no te asesinan inmediatamente, sino hasta el final de la partida. Obtenga un rango al final de la partida de acuerdo a tu desempeño. Posibilidad de encontrar y completar el cuestionario de Chester, dice. Ok, interesante. A ver. Vamos a darles como el modo historia, entiendo. Vamos a ver, esta es la historia, ¿no? 4-3 nos van a narrar lo que llevó a estos sucesos, tal vez, ¿no? El siguiente cortometraje es una producción de la DDD, el Departamento de Detección de Doppelgangers, con fines ilustrativos. Hola. Si estás viendo este cortometraje, es porque eres el nuevo portero de tu edificio. Ajá. Ok. Su trabajo consiste en determinar si la persona que desea entrar al edificio es o no es un doppelganger. Ok, entiendo. Como todos sabemos, los doppelganger tienen la capacidad de transformarse en alguien más y hacerse pasar por ellos. Pero algunos no son tan buenos en ello y pueden generar imperfecciones. Ok. Debe prestar mucha atención a la apariencia física de sus vecinos. Ok, entiendo. Además, recuerde completar la lista de verificación de cada vecino. Ok, interesante. Lo voy a hacer, ¿eh? No puede dejar pasar ningún detalle porque eso significará la muerte para usted y sus vecinos. Está fuerte, ¿ah? Esta es la estructura de su oficina. Ahora vamos a explicar cómo funciona. Te lo voy a agradecer bastante, jueguito, ¿ah? Te lo voy a agradecer bastante, ¿ah? Aquí está la ventana de seguridad. Recuerde observar bien a cada individuo que se aproxime. Ok. Por ahí los voy a ver por la ventanita, entonces. A la derecha tiene las carpetas con los datos respectivos de cada vecino según su número de piso. Ok, son los, ¿no? La gente que supuestamente vive en este edificio, pero hay doppelgangers que se quieren hacer pasar por ellos, ¿no? Para completar la lista de verificación, tome una de las que hay delante suyo. Ok. Lo puedo hacer. Reciba documentos por esta ventanilla. Ok. Tiene sentido para mí. Hace sentido para mí, ¿no? Hace mucho sentido, ¿ah? Si determina que el individuo no es un doppelganger, entonces permítale el ingreso al edificio con estos botones. Ok. Lo podemos, ¿no? Desbloquear ahí para que entre el compa, ¿no? Si al contrario determina que se trata de un doppelganger, presione el botón de emergencia y llame al 3312. Ok. Espero acordarme. 3312. Espero lo marque automático y no tenga que acordarme del número, ¿ah? Para comunicarse con el DDD o cualquier apartamento de su edificio, use el teléfono frente a usted. Ok. Su trabajo es muy importante, así que asegúrese de hacerlo bien. Pondré mi mayor esfuerzo, tutorial. Pondré mi mayor esfuerzo en hacer un buen trabajo, ¿ah? Por último, felicitamos al portero del mes, Henry. Ah, mírenlo ahí, un pesuñín. No es que hiciera un excelente trabajo, pero fue el único portero de la zona que no fue asesinado por doppelgangers. Oh, por Dios. ¿Somos nosotros Henry, acaso? Sé como Henry, ah, no, es el anterior, ¿no? Hay que ser como Henry, pero mejor, pesuñines. Ok, lo intentaré. Se ve curioso y me gusta el estilo gráfico del jueguito, ¿ah? Está bastante genial, ¿on? Ok, entonces, estamos aquí. Ahí está uno de los miembros del DDD, ¿no? Bienvenido. Y felicidades por su nuevo empleo. Como pudo observar en el video introductorio, su trabajo consiste en verificar el ingreso de los vecinos de su edificio. Cada día habrá una lista de individuos que solicitarán ingreso al edificio. Ok. Es posible que existan individuos que soliciten ingreso y que no estén en la lista. Y que hagan ese caso, hermano. En cuyo caso, marcará en la lista de verificación que no se encuentran en la lista y procederá a interrogar al individuo. También debe verificar que la identificación y la solicitud de entrada sean correctos y con el respectivo logo del DDD. No olvide también revisar el vencimiento en las identificaciones, el mes y el año. ¡Wow! Recuerde que es febrero del 55. Ok, le deseo buena suerte. Estamos en febrero de 1955. Acá está el día, lo tenemos. Ok. Ya. Y que tenemos acá verificación. Ok. ¡Hola! ¡Buen día! ¿Esta señora será un doppelganger o no? A ver, ¿quién eres tú? Raftelin Capuchín. Del 6 del 62. Pero esto es del futuro. ¿Viene usted, señor? ¿O qué? ¿Qué es esto? ¿Es la fecha de vencimiento? Ok. Rafelin Capuchín. Apellido Capuchín. Apartamento 304. ¿Motivo? Soy residente del edificio. Salí a visitar a mis padres. Ok. No sé si creerte, amiga. Identificación. Está bien. Apariencia. A ver, quiero ver la lista de... ¿De qué piso es Capuchín? ¿Dónde está Capuchín? A ver. Ah, acá hay... Ah, son hermanas gemelas. Miren qué genial. ¿De qué piso eres tú, amiga? Ah, el 304. Entonces, tercer piso es ella. Acá. Uy, no. No, amiga. ¡Tú no tienes esas cejas! Raftelin Capuchín. Identificación. Ese es el número. Ella es ama de casa. Cara alargada. Nariz grande. Cabello lacio. Usa una vincha. Pero se le ve distinta a Capuchín, ¿no? Se le ve distinta a Raftelin Capuchín, ¿ah? Yo creo que tú eres... Yo creo que tú eres mala, Capuchín. Voy a amar al 3312, amiga. Lo siento. Tres. Tres. Ok. Tres. Tres. Uno. Dos. ¿Llamé? No hay contesta. Ahí está. No llama al DDS y no hay una emergencia en curso, dice. Ok. Ya, normal. No eres, amiga. ¿Era acá? ¿Qué tenía que hacer? Ok. Hoy día viene Raftelin Capuchín. No, pero no es... Miren, es Roman. Tiene la cara de Roman. Tiene los ojos de Roman Stilinski. No. Emergencia. No eres. No eres, amiga. No eres. Primera, primera visitante una... Vamos a llamar ahora sí. 3312. Ahora sí vamos a llamar a la DDD, ¿no? Por favor, DDD. Hay una emergencia en curso. Tenemos a un Demon acá. A un Demon. A un Diabolo. Un Doppelganger, ¿ah? Se quiere hacer pasar. Se acaba de comunicar con el DDD. Claro que sí. Se ha enviado un grupo de agentes a su edificio. Ok. Por favor, espere a que se ejecute el protocolo de limpieza. Espero no haberme equivocado, ¿ah? Ok. Tú... Hay que esperar, ¿no? A que se ejecute el protocolo... ¿Era o no era? Protocolo de limpieza completado. ¿Era o no era, hermano? ¿Tú me vas a decir? Puede continuar con su trabajo. Ok. Esperemos que haya sido y que no haya matado a una persona inocente, ¿ah? Espero. Ok. Continuamos con el trabajo. ¿Quién viene ahora? Estos son los que van a visitar hoy día, supuestamente, ¿no? A ver. ¿Tú estás en la lista? ¡Hola! Hola, hermano. Robertski Pitchman. Sí. Sí parece estar en la lista. La foto coincide. Ok. Del 12 del 73. Es su vencimiento. Entiendo. Robertski Pitchman. ¿No? Tienes su número. Apartamento 02. Motivo. Soy residente del edificio. Mi apartamento es el 02 del primer piso. A ver. Robertski Pitchman. Identificación. 1146-52-289. Quiero confirmar el número, ¿no? 1146-52-289. 730. Hermano. 730. Yo soy malo recordando cosas. Pero sí. Zapatero. Cuello largo. Sin cejas. Nariz grande. Tiene barba de chivo. Coincide, ¿ah? No veo errores en los documentos. Todo correcto. Aparencia correcto. Correcto. Está en la lista de hoy. Sí. Completar lista. Perfecto. Sí. Todo bien, hermano, ¿ah? La puerta. Ok. Sí. Te abro. Te abro. Te abro. Robert Pitchman. Pasa. Pasa Robert Pitchman. Pasa Robert Pitchman. ¿Ah? Espero que todo esté bien. ¿Ok? ¿Ya? Oh, por Dios. Buenas tardes. Este no está en la lista, ¿ah? Pero te he visto. Te he visto el 3 del 5, ¿no? O te vi... Ahí está. El del 3. Angus Cipriani. Miren, tiene el número de teléfono. 5-5-1-3. Empresario. Vamos a llamarlo 5-5-1-3. Vamos a llamar al mismo amigo. A ver si es que... Están haciéndose pasar por él, ¿no? A ver, hermano, ¿estás o no estás en tu depa? Hay que saber, ¿no? Hay que saber, ¿ah? A ver, por favor, responde, hermano. Hola, habla Cipriani. Oh, por Dios. Oh, por Dios. No estoy esperando ninguna visita. Pero... Angus Cipriani. Ok. Claramente. ¡Claramente! Este es un doppelganger, ¿no? O sea, qué demonios. Angus Cipriani. Ok. Tiene... 5-6-8-8-9-4-5. El número está bien. La fecha está bien. Eh... Motivo. Soy residente del edificio. Vengo de mi trabajo como empresario, dice. O sea, todo se ve bien, pero estoy en un sombrero, ¿no? El sombrero... Ok. Identificación. Apariencia, no. Interrogar al individuo. A ver. ¿Qué hay de raro con mi apariencia? Ajá. Podemos interrogarlo. Mira bien las fotos de mis papeles y compáralas bien conmigo, dice. Ok. No, hermano. Interrogar. Ya respondí su pregunta, dice. Solicitud de ingreso. Ah, no está en la lista de hoy. ¿No estoy en la lista de hoy? No, no estás. No estás, hermano. Me parece que debe haber un error. Sí debo estar en la lista. Pero es que no estás, hermano. ¿Qué te puedo decir? Mira la lista nuevamente. La estoy mirando, hermano. No estás. Papá, no estás. Compa, no estás. Solicitud de ingreso. Mi solicitud de ingreso. Sí, hermano. Algo no me cuadra. Me parece que todo está perfecto en mi solicitud. Hermano, he llamado y claramente estás en casa. Ya. Claramente estás en casa, hermano. Estás en casa. Compa. Empresario. ¿Qué pasa si lo dejo pasar? Sé que es malo porque he llamado. Pero vamos a hacer la prueba, ¿ya? Vamos a hacer la prueba. ¿Es un demon? ¿Me avisarán si es un diablo o no? ¿Me avisan o no me avisan? Ok. Bueno, era bueno. No sé. Se van a comer al Cipriani arriba, ¿ah? Steven Rude Boyce, ¿quién eres tú? Doctor W. Afton, se llama él. Afton. A lo FNAF. Doctor W. Afton, departamento el 3. Soy residente del edificio. Vengo de mi trabajo como físico, dice. No te veo en la lista, hermano, ¿ah? No te veo en la lista. No estás en la lista. ¿No estoy en la lista de hoy? No. No estás. Debe haber un error. Sí, debo estar en la lista, dice. ¿Dónde estás? Pues, hermano, ¿qué te puedo decir? Mira la lista nuevamente. Pero, hermano, no estás. A menos que hayan más listas. Ya, bueno. ¿De dónde dices que eres? El apartamento 3.0.1. A ver. Ahí está. Doctor W. Afton. Lo veo parecido. A físico, cejas robustas, usa lentes, cabello corto, nariz redonda, cabeza cuadrada. Sí, pues es él, ¿no? Todo está en orden, hermano. Ok, tu apariencia está en orden. Tu identificación está correcta. No estás en la lista. No estoy en la lista de hoy. No. Debe haber un error. Sí, debo estar en la lista. Ok, es lo mismo. No me sirve de nada interrogarlos, ¿no? Ya, bueno. Lo dejaré pasar. Qué demonios. Claramente. O sea, el otro era malo. Debí llamar a su departamento, ¿no? Eso me ha faltado, ¿ah? Llamar para confirmar, ¿eh? Eso me faltó. Pero bueno, ni modo. Uy, llegó esta amiguita. ¡Miren sus brazos! ¡Qué demonios! ¡Claramente es un demon! ¡Amiga! Apariencia. Mal. ¿Mis brazos? Sí, amiga. Tus brazos. Ah, es que... Oh, por Dios. Hice mucho ejercicio ayer. Eso fue lo que pasó. Hizo mucho ejercicio, dice. Amiga, ya pues. Illinois Shreds. Del 80. Soy residente del edificio. Vengo de mi trabajo como modelo, dice. Ella es modelo. Lo vamos a llamar, ya. Solo por curiosidad. Claramente, claramente es de mentir a ella. 6-9-9-6. Claramente es un doppelganger. Pero igual vamos a chequear, ya. 6... Ay, me equivoqué. No. Ay, no. Regresaron. Ya. 6-9-9-6. Quiero ver. ¿Qué me responden? ¿Qué me dicen? Vamos a ver si me dicen. No, mi hermana sí está afuera. Déjala pasar. Es un demonio con sus bracitos. Se les ha hecho mucho ejercicio. Déjala pasar. Hola. Habla L-Noise Verst. Ok. Mi hermana no se encuentra en casa, dice. Ajá. Te dan el dato, ¿ah? ¿Y tú eres L-Noise? Oh, por Dios. Claramente es un demon. Claramente es un demon. Vamos a llamar al 3-3... Ya he dejado pasar un demon, estoy seguro, porque nos respondió el otro amigo. El del sombrerito es un diábolo. Ya perdimos, claramente. Pero, igual vamos a ver, ¿no? ¿Qué onda con esto? Se acaba de comunicar con el DDD. Ya, sí, sí. Listo, ya. Limpieza. Protocolo de limpieza completado. Me imagino que si te equivocas te dirán algo, ¿no? Puede continuar con su trabajo. Ok. ¿Cuántos vendrán por sesión o por día? ¿Cómo es esto? A ver, ¿quién viene ahora? ¿Otra vez tú? Ah, no. Ese es... Buenas tardes. Está golpeado el compa, ¿ah? Este es Roman Stelinski. Ah, pero sí tiene la marca. Solo que el sombrero no usa normalmente Roman, ¿no? A ver, Roman del 68. Su vencimiento. Tralalí. Ok. Apartamento 1. Soy residente del edificio. Vengo de mi trabajo como contador público, dice. Roman vive con Lois Stelinski. Aquí es contador, nariz grande, cicatriz en mentón derecho, cara alargada, una ceja, usa sombrero. Ah, usa sombrero. Sí usa sombrero, ¿ah? Yo creo que es real. Me parece que es real este compa, ¿ah? Correcto, correcto. Está en la lista de hoy. Está en la lista de hoy. Ya, yo creo que todo... Todo está bien contigo, hermano, ¿ah? Solo déjame hacer una pequeña verificación llamando a tu casa, hermano. Solo me va a tardar un segundo, compa. Déjame confirmar si es que no estás en casa, ¿no? Eso nada más quiero saber, ¿ya? A ver, ¿quién me va a responder en su casita, no? No responde nadie. Es buena señal. Quiere decir que no hay nadie en casa. Ok. Ya, vamos a dejarlo pasar. ¿Entonces todo está en orden? Sí, hermano, todo está en orden. Puedes pasar. Sigue hablando solo. Ok. Siguiente. Por favor, siguiente persona. ¿Quién será? Oh, por Dios. ¿Quién es este Demon? Es un diábolo. Isaac Gauss. Soy residente del edificio, vengo de mi trabajo como reportero, dice. A ver. Isaac Gauss, reportero. Cejas grandes, sonrisa grande, barbilla prominente y nariz grande. Todo grande en Richard, en Sackhouse. Y, bueno, sí. Todo cuadra. No tiene... No tiene identificación. Lo siento, sí. Olvidé mostrar mi identificación, dice. Oh, no. Isaac Gauss. Del 65. Ok. Termina con 369. Comienza con 456. ¿Dónde era? Hizo dos, ¿no? 369, 456. Ok. Parece que está bien. Uy, desapareció el número uno. Ah, acá está. Eh, ya. Eh... Bueno, solo me faltaría... Bueno, no estás en la lista, hermano. Eso sí, eso es un problema para ti, ¿ah? Eh, no estás en la lista. ¿Mi solicitud de ingreso? Ah, no, perdón. Me parece que todo está perfecto con mi solicitud. Sí, tienes razón, tienes razón. Discúlpame. Ese no es el problema aquí. El problema es que tú no estás en la lista de hoy. ¡Maldición! ¡Oh, por Dios! No tomé eso en cuenta. No eres fácil de engañar. ¡Oh, por Dios! ¡Qué hermoso! Eso me hace querer devorarte aún más. ¡Oh, por Dios! ¡Qué hermoso! Ya. A tu casa, pestoso, ¿ya? A tu casa no más. Vamos a llamar a la... A los pezuñines. Por fin descubrimos a uno, ¿no? Infragantia. Infragantia. Así los vas descubriendo. Los pones en apuros, ¿no? Se acaba de comunicar ya. Ok. Listo. Protocolo de limpieza completado. Puede continuar con su trabajo. Ok. Vaya, vaya usted. Que venga la siguiente pezuñadita, ¿no? Que venga el siguiente pezuñín. A ver. ¿Quién viene? Ok. Esta es la verdadera, creo, ¿no? Esta sí es la verdadera. Hola, buen día. Hola, amiga Raftelin Capuchín. Sí. Ah, pero... No estaba en el departamento Raftelin Capuchín. Solicitud de ingreso, amiga. No tienes... Perdón. Aquí está mi solicitud de ingreso, dicen. Ok. Raftelin Capuchín. Soy reciente del edificio. Salí a visitar a mis padres, dicen. Ok. Tu ropa está distinta, amiga. Bueno, la ropa no... Tampoco es tan problemático, ¿no? Tú eres del 304. A ver. Raftelin Capuchín. Cara alargada, narigada, tralí. Ok. Su identificación 329-568. 329-568. 329-568-329. Ok. Parece que cuadra. La fecha está bien. Apariencia correcto, correcto. A ver. Está en la lista. Ok. No estás en la lista, amiga. Eso es un problema, amiga. Eso es un problema, compa. No estás en la lista de hoy. ¿Lista de hoy? Oh, por Dios. ¡Maldición! Ok. Bueno, no contaba con eso. Me atrapaste. Te atrapé, Raftelin Capuchín. ¿Qué harás al respecto? Adelante. Llama a tus amiguitos del DDD. Nunca podrán acabar con nosotros. Al final lograremos nuestro objetivo. ¿Cuál es su objetivo? ¿Entrar y tragarse a todos aquí? Ese parece ser su objetivo, ¿no? Entrar y comérselos a todos. Ok. Hemos descubierto a dos. La mayoría han sido doppelgangers hasta ahora, ¿no? Pocos reales, ¿ah? Pocos reales. Protocolo de limpieza completado. Puede continuar con su trabajo. Dice este diabolón. Diabolo, diabolo, diabolo. DDD. 3Ds. Ok. ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? A ver. Un abuelito. Dimen. Buenas tardes. Ok. El abuelito no está en la lista. Amigo. Usted no está en la lista. No estoy en la lista de hoy porque tuve que salir por una emergencia del trabajo. Ok. Te la compro, hermano. A ver. Alf Capuchín. Ah, es el papá de la otra amiguita, ¿no? Soy residente del edificio. Vengo de mi trabajo como abogado. Dice. Ok. Alf Capuchín. 120. 120. Del 60 quiebra su cosa. Ok. 3, 4, 7. Alf Capuchín. 120. 3, 4, 7. ¿De qué? Es del 3, 0, 4, ¿no? Claro. Lo ve con su hija Raftelin. 3, 4, 7. 120. 3, 4, 7. Ok. Alf Capuchín. 3, 4, 7. ¿Era? Efectivamente. Todo bien. ¿A qué más? Nariz grande, bigote prominente, usa monóculo, usa sombrero, cara redonda. Ok. A ver. Eh, hermano. Parece que todo está en orden, ¿ok? Lo único que no me encanta es que tengas un sombrero cuando en teoría no usas sombrero. Pero... Le voy a dar el beneficio de la duda a Ralph Capuchín, ¿ya? Vaya. Ok. Completar lista. Entonces todo está en orden. Pasa, pasa, Ralph. Pasa, Capuchín. Uy, habló ahí, ¿eh? Habló diciendo que era un demon, ¿eh? Ok. ¿Quién viene ahora? Oh, por... Hermano. Hermano. Ya pues. Dos soles de esfuerzo. Dos ganitas. Unas pequeñas ganitas, Albert Skipichman. Apariencia. Hermano, apariencia. ¿Gusanos? Sí, hermano, gusanos. No, no son gusanos, dice. Entonces... Son espinillas. Hermano. Ya pues. Ya pues, hermano. Ponle ganas. Albert Skipichman. Vamos a ponerle que todo está mal, ¿ya? Todo está mal. Mi identificación. No veo ningún problema con mi identificación. Ok. Apariencia está mal. Identificación. ¿Qué pasa? ¿Mi solicitud de ingreso? Sí. Me parece que todo está perfecto con mi solicitud, dice. ¿No estoy en la lista de hoy? O sea... No, tampoco. Me parece que va a haber un error. Sí debo estar en la lista. Ok. Miren la lista nuevamente. Ya, hermano. Vaya nomás, ya. Vaya nomás, ya. O sea, eso de las espinillas no te la cree nadie, pues, hermano. ¿Qué onda con eso? Eso de que son espinillas movedizas... Tampoco, tampoco. Un acné muy bravo tiene nuestro compa, ¿no? Ya, ya, ya. Llévenselo. Protocolo de limpieza completado. Puede continuar con su trabajo. Ok. Podemos continuar con el trabajo. ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? ¿Quién es el Demon? Ok. Es Selene Swartz. Hola. Correcto. Selene Swartz. Soy residente del edificio. Ok. Es su edificio del departamento 4. Selene. Elenois Swartz y Selene Swartz. Creo que la que no estaba era una de ellas, ¿no? Son modelos, las dos, ¿no? Lunar en la mejilla, la deis pequeña, cuello largo, tiene una gemela. Ok. Es el 6996. 6, 9... Ya hemos llamado acá, ¿no? Y una de las hermanas nos dijo que otra de las hermanas estaba... Había salido, ¿no? Vamos a confirmar quién es quién. Quién está en casa y quién está afuera, ¿no? Trabajando como modelo. Hola. Habla Elenois Swartz. Pues... Tu hermana no se encuentra en casa. Ok. Entonces parece que todo cuadra con tu historia, amiga. Me parece que todo cuadra con tu historia, Selene. Tu apariencia está ok. Pase usted. Excelente. Pase, pase. Pase usted, amiga. Pase usted. Oh, no. Hice un ruidito ahí, ¿eh? Ok. ¿Cuánta gente más va a venir el día de hoy? Estoy preocupado. Selene. Falta Lois. Falta Nastacha. Uy, justo vivo. Hola. O lo que sea. Ok. Faltó tu solicitud de ingreso, amigo. Olvidé mostrar mi solicitud de ingreso. Aquí está. Ok. Anastacha Micaleis. Lo que sea. Vivo aquí. Lo que sea. Vengo de la escuela. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Anastacha Micaleis. A ver. Del 85. Ok. 5 del 85. Ella vive en el 2. Anastacha Micaleis. ¿Dónde era? Hay dos hermanos. Ah. Robert C. Pitchman y Albert C. Pitchman. Ese es el que había tratado de impersonar, ¿no? Anastacha Micaleis. ¿Dónde está? Acá está. Vive con Nacha Micaleis. Estudiante. Ojos cansados. Dos coletas. Nariz pequeña. Cara redonda. ¿Sí? Todo parece concordar. 13, 4, 6. 4, 6, 2. 4, 6, 2. 1, 3, 2. Ok. Parece que todo concuerda. Tu identificación está ok. Tu ex es ok. En la lista de hoy. Ya respondí su pregunta. Solo me faltaría, amiga, para convencerme, lo que sea. Voy a llamar a tu casa, ¿ya? 13, 4, 6. 13, 4, 6. A ver. Se supone que no estás en casa, amiga, ¿no? Tiene que contestar o tu hermano, o tu mamá, quien sea, o nadie. Ok. A ver. Hola. Habla Nacha. Sí, efectivamente. Mi hija no se encuentra en casa. Ok. Perfecto. Perfecto. Todo concuerda. ¿Ya regresó? ¿Ya regresó? Efectivamente, amiga. ¿Ya regresó? Pa, 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 pa. ¿Puedo abrirme la puerta? Pasa, 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 pasa. Ok. Siguiente. ¿Quién falta por venir? Ya está ella. Steven Root Boys falta. Y... Eh... Robert. Sí. Ahí está. Justo. Steven Root Boys. Buenas tardes. Steven Root Boys. Del 66. Hermano, tu solicitud de ingreso. Lo siento. Sí, olvidé mostrar. Soy residente del edificio. Vengo a mi trabajo como piloto. Ok. ¿Dónde vives? Vives en el 303. Es piloto. Efectivamente, nariz grande, usa lentes, cabello corto, cabeza pequeña. Todo bien, todo bien. Es piloto. Steven Root Boys. Está en la lista. Parece que todo concuerda con Steven, ¿ah? Entonces, todo está en orden. Todo está en orden. Pasa, hermano. Pasa, Steven. Oh, blu, blu, blu. Ok. ¿Quién viene ahora? Pregunta seria, ¿ah? Pregunta seria. Nos falta Lloyd Stevenson. Oh, por Dios. ¿Qué pasó acá? Saca un trofeo. Es un payaso. ¿Alguna vez has soñado con este payaso? Cada noche, en todo el mundo, cientos de personas ven a este payaso en sus sueños. Si este payaso aparece en tus sueños, no aceptes ningún juego con él. Si quieres más información, ingresa a Nacho Games. Está promocionando un juego. Parece que estaba promocionando un juego suyo, ¿no? Se ve interesante también lo del payaso, ¿ah? Ok. ¿Y ahora qué? Ahí está la señora. Lois. Hola. Ok. Lois Stinkinson. Lois Slinsky. A ver, señora. Un ratito ya. Lois Slinsky. Soy residente del edificio. Sale a visitar a mi madre. ¿Usted vive en cuál, señorita Lois? En el 101. Ok. Ella es ama de casa. Leaves grandes. Lugaré mejilla izquierda. Cara redonda. Cabello corto. Todo está en orden. Déjame ver. Sí, efectivamente. Saliste a visitar a tu madre. Puedes pasar. Perfecto. Puedes pasar, Lois. ¿No? Ha sido una revisión rápida, pero creo que estábamos en lo correcto, ¿ah? Esto del payaso me llama la atención, ¿ah? Nacho Games. A ver. Este no está en la lista, ¿ah? Buenas tardes. Hermano, no estás en la lista, ¿ah? No estoy en la lista de hoy porque tuve que salir por una emergencia del trabajo, dice. Ya. Tú te llamas Arnold Schmidt. Soy residente del edificio. Vengo del trabajo como escritor. De escritor. ¿Qué emergencia puedes haber tenido como escritor? Bueno, puede ser, ¿no? Arnold Schmidt. Cejas grandes. Bigote pertenece. Usa sombrero. Cara redonda. Cabello corto. Ok. Todo bien, ¿ah? Todo bien con Arnoldo, creo, ¿ah? Entonces, todo está en orden. Pasa, hermano. Pasa. No sé cuántos Opelgangers he dejado entrar ya. Pero no deben ser pocos, ¿ah? No deben ser pocos. ¿Quién falta? Ya llegaron todos, creo, ¿ah? ¿Otra vez tú? ¿Slen? ¿Ele Nois? Oye, pero... Hermana. Soy residente del edificio. Vamos a ver qué pasa si llamo, ¿ya? Porque, obviamente, sé que Ele Nois estaba en casa. Y ahora, de la nada, me aparece otra Ele Nois. Claramente es un Dopo. ¿No? Pero, eh... A ver, vamos a ponerle todo mal, ¿ya? Para ver si la descubrimos en alguna de estas. Mi identificación. No veo ningún problema con mi identificación, dice. Ok. ¿Qué hay de raro con mi apariencia? Ok. Me parece que todo está perfecto con mi apariencia. Ok. Bueno, así es cierto. Mi solicitud de ingreso. No veo ningún problema con mi solicitud. Hermana, ya entraste. Ese es el tema. ¿No estoy en la lista de hoy? Sí estás. Debe haber un error. Ah, no. Ele Nois, sí debo estar en la lista. ¿Dónde estás, amiga? Porque estás en casa. Mire la lista nuevamente. Vamos a llamar, ¿ya? Vamos a llamar. 6996. Tercera vez que llamamos a las hermanas, ¿ah? Hermana, tengo un doppelganger aquí, amiguitas. Tengo un doppelganger justamente aquí. Con pitas. Con pita A y con pita B. Pluu. Llamando, llamando. Hola, habla Ele Nois Birds. Mi hermana y yo nos encontramos en este momento en el apartamento. ¿Tienes una trilliza? No esperamos ninguna visita hoy. ¿Tienes una tercera hermana, tal vez, amiguita? No le puedo decir. Sería genial poder decirle, ¿no? Como que, amiga, eres un demon. Pero bueno, no se puede. No se puede, al parecer. Va. 3, 3, 1, 2. Ya está. Pluu. Rupupupupu. Vengan de la DDD. Se acaba de comunicar con el DDD. Ok. Protocolo de limpieza completado. ¿Cuánto más dura un día en esto? Viene demasiada gente. Puede continuar con su trabajo. O sea, ¿qué tengo que hacer para ganar o qué? ¿O qué demons? ¿O qué demonios? Oh, por Dios. Nos comió. Nos dirán a quién dejamos pasar. Resumen del nivel. A ver. Doppels capturados. 6. Vecinos eliminados. 0. Doppels que ingresaron. 2. Cipriani. Nariz falsa. Afton. Cabeza falsa. Rango A. Cipriani tuvo nariz falsa. Y Afton. Cabeza falsa. Clic para ver detalles. Registro. Oigan, estuvo bien. Hicimos E. A ver los logros. Comida de Doppelgangers asesinado. Conoce al payaso. Te atrapé. Descubre un Doppelganger. Descubre el secreto del universo. Conoce al Doppelganger Peach. Sobrevive 40 partidas. Captura 100 Doppelgangers. Termina una partida vivo. Mejor que Henry. Consigue el rango S en una partida. Sobrevive sin abrir ninguna carpeta. Oh, eso está bueno. Pero, ok. Interesante el juego, ¿no? Interesante. Podemos volver a jugarlo si ustedes quieren, mis maguitas y maguitas. Aún hay mucho, mucho que hacerle, creo yo. Tiene otros finales, otras locuras que podemos sacar. Así que, pues, ya lo saben. Si ustedes quieren que sigamos dándole al jueguito de los Doppelgangers. Ya saben qué hacer. Apoyen con sus pulgarcitas arriba. Con sus comentarios. Que acá seguiremos dándole. A por ahora yo me despido. No sin antes, por supuesto, mandar los tres saluditos del video. El primer saludo va para Liamro, que dice que Nintendo debería comprar el Super Mario Bros. 3 Mix. Ya lo creo, hermano. El segundo saludo para ET4, que dice, yo soy Luigi. Mamma mía. Luigi.exe, yo soy amigo de Mario Madness. Y el último saludo va para el gran Uber Producciones, que dice, me tardé un año o dos meses. Y un día en matar a la señora Foca Alien. Está hablando de Battlecats. De Battlecats a todos ustedes. Les mando un enorme, enorme abrazo. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Hasta la próxima. Chaucito. Oigan.